Querida comunidad educativa, hoy en medio de las tribulaciones causadas por los ataques de la pandemia, en nuestra comunidad educativa celebramos desde nuestras casas en familia, de forma virtual, con júbilo y con entusiasmo, 47 años del comienzo del proyecto educativo del Colegio Santa Ana. La jornada de hoy es una jornada muy especial, lo es para todos los que hoy conformamos esta comunidad educativa, pero también lo es haciendo un poco de historia para todas aquellas personas que hicieron posible la creación y por los que año tras año van consolidando nuestra institución, sobreponiéndose a cuantas dificultades se pueden encontrar en el camino, como ocurre en este momento de pandemia. Cumplir años es un momento especial de agradecimientos y de recuerdo. Nuestra gratitud de la provincia de San José de la Caridad de Santa Ana, les ilumbraron la creación del colegio, a las hermanas fundadoras, porque agregaron su propio esfuerzo y su trabajo para llegar a concretar aquel sueño iniciado en 1973. Nuestro reconocimiento a quienes nos precedieron, directivas, hermanas, docentes, padres y alumnos, porque este resultado, este logro final, es un conjunto de esfuerzos, de trabajo, donde todos los miembros fueron y son importantes y necesarios. Nuestro recuerdo y agradecimiento más sincero también a las familias que han pasado por esta institución en estos 47 años y por la confianza que nos depositaron por haber contribuido a que sigamos creciendo y repensando nuestras prácticas pedagógicas. Un reconocimiento especial a directivas, docentes, administrativos y personal de servicios generales, quienes hoy forman parte de la planta de personal porque siguen marcando los caminos que nos han conducido a lo que hoy somos. Nuestro reconocimiento a exalumnas y exalumnos, porque el correr de estos años han convertido en protagonistas de su propia formación. Reconocimientos a los estudiantes presentes, porque para ellos hoy tiene sentido esta institución. Ellos son el eje de encuentro que compartimos con los padres, con los docentes y con la sociedad. Hoy, 47 años después, podemos decir que el objetivo que fijaron al fundar este colegio se ha cumplido y por eso hoy lo celebramos. ¡Feliz día! 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 ¡Gracias! 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 Buenos días, soy voy a hacer un poema por el cumpleaños del colegio. En mi colegio Santa Ana todos vamos a aprender, nos educan con amor, alegría y sencillez, a imitación de nuestra patrona, mujer sabia y entregada. Su confianza y gratitud son valores de nuestra institución, que con paz y perdón se contemplan en cada acción, hospitalidad, acogida y oración. Nos inculcan en cada formación para ser personas nuevas, para un mundo mejor. Gracias. Hoy es una fecha especial, una fecha para celebrar. Nuestro colegio Santa Ana hace 47 años empezó a funcionar. Este es mi colegio, este es mi segundo hogar. Después de mi casa es mi hogar especial. Donde jugar, donde orar y donde estudiar. Y así, llenitos de amor a Dios y de valores por compartir, preparados estamos para otro vuelo a subir y un mundo mejor construir. Tú eres el colegio de mi corazón y hoy celebramos las memorias del ayer y la esperanza del mañana. ¡Feliz cumpleaños, colegio Santa Ana! ¡Feliz cumpleaños a mi amado colegio Santa Ana, mi segundo hogar. Es el que me abraza sabiduría y felicidad, que con mis valores cristianos forja en mí una personita del pie. Gracias a todos quienes con su amor y paciencia me enseñan a pintar mis días mágicos y brillantes. Gracias mi amado colegio Santa Ana. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a mi amado colegio Santa Ana! ¡Feliz cumpleaños a mi amado colegio Santa Ana! ¡Feliz cumpleaños a mi amado colegio Santa Ana! Y me siento muy orgullosa de tener este uniforme que me representa a mí y a toda nuestra comunidad. Gracias, gracias por todo, por todos, por todo. Le doy gracias a nuestros amigos que llevan también nuestro uniforme. No lo más llevo yo este uniforme, sino que lo llevo a todos los estudiantes que nos representan a nosotros y a nuestra comunidad, que es tan importante para nosotros. Gracias, gracias. Donde hay un santanista, hay una gran persona. ¡Feliz cumpleaños! Yo como padre de familia vivo muy orgulloso del colegio, de las enseñanzas y del cuerpo de docentes, de la hermana Natilia, de la acogida que tienen todos los estudiantes y la preocupación que tienen por ellos. Doy gracias y me siento muy orgulloso y feliz de que mis hijas pertenezcan a esa institución. Mil gracias a los docentes. Así es, estamos felices y orgullosos de celebrar un año más de vida en nuestra institución. Gracias a Dios, gracias a la Virgen por la oportunidad que nos brinda de celebrar esta fecha tan especial. Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga y sigamos adelante. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Amén. 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 Esperemos, padres, Dios nos ha escogido. En este instante la casa de luz se llenó. Se escuchaban cantos de gloria al Señor. Ellos, muy conmovidos, juntaron las manos y deprisa rezaron. Gracias, Padre Dios, por este regalo que nos has concedido hoy. Y así, después de nueve meses, María nació. Con sus virtudes y ejemplos, ella creció. Ahora sabemos cómo ocurrió. Esta es la historia de los abuelos del Señor. Y recuerda, Dios siempre hace milagros. Él hace hazañas. Un desierto tuvo en sus entrañas. Dios hace milagros, hace hazañas. Sale de la oscuridad la luz. En el vientre de Santana es la madre de Jesús. Nace una pequeña inmaculada. En casa del anciano, Joaquín, la niña de Dios quien fue adornada. Por ella vendrá el Mesías, quien pondrá el pecado a un fin. Señora Santana, de Dios abuelita, protege mi alma. Abuela bendita, tu santa familia, proteja la mía. Joaquín, la niña de Dios quien fue adornada. Joaquín y Santana. Hoy no me ha quedado, yo estoy muy contenta, por esto acelera el sol. Nada más que nada menos los doblegan de mi colega el sol. Hoy no me ha quedado, yo estoy muy contenta, por esto acelera el sol. Nada más que nada menos los doblegan de mi colega el sol. San Juan y mi Santana, patrón del color azul, y su nombre se le ha dado a tu señor, tu abuelo, Señor. Y mi Santana, patrón del color azul, y su nombre se le ha dado a tu señor, tu abuelo, Señor. Y mi Santana, patrón del color azul, y su nombre se le ha dado a tu señor, tu abuelo, y su nombre se le ha dado a tu señor, tu abuelo, Señor. Y mi Santana, patrón del color azul, y su nombre se le ha dado a tu señor, tu abuelo, Señor. Y mi Santana, patrón del color azul, y su nombre se le ha dado a tu señor, tu abuelo, Señor. Y mi Santana, patrón del color azul, y su nombre se le ha dado a tu señor, tu abuelo, Señor. Y mi Santana, patrón del color azul, y su nombre se le ha dado a tu señor, tu abuelo, Señor. Y mi Santana, patrón del color azul, y su nombre se le ha dado a tu señor, tu abuelo, Señor. Y mi Santana, patrón del color azul, y su nombre se le ha dado a tu señor, tu abuelo, Señor. Y mi Santana, patrón del color azul, y su nombre se le ha dado a tu señor, tu abuelo, Señor. En estos 46 años del Colegio Santana, les quisiera agradecer por la formación de valores que junto a mis padres me han dado. Porque gracias a esto, me he convertido en una persona íntegra que se preocupa por los demás, y que cada día quiere ser mejor. Y superas. En este video, quiero agradecerle a Dios y al Colegio Santana, por permitirme tener una educación de calidad, por compartir con mis compañeros durante tantos años, y por una plantilla de profesores y directivos fantástica, los cuales nos ayudan, y con su gran esfuerzo y dedicación, nos apoyan para ser personas de bien, y tener una carrera profesional para un futuro mejor. Me queda por decirles, gracias por tan maravillosa labor, y por compartir con nosotros tantos años. Estoy finalizando una etapa muy importante en mi vida, y solo tengo palabras de agradecimiento con mi querido Colegio Santana. Agradezco a Dios por la oportunidad de educarme en este maravilloso colegio. Y a la hermanita rectora, Vandatilia, por haberme dado su mano para pertenecer a su comunidad santanista. Agradezco a todos mis profesores, por sus sabias enseñanzas, y por la huella que han dejado en mi vida, cada uno con su propio estilo. Quiero agradecerle a los docentes y directivos por su apoyo y dedicación, y por fomentar en mí el deseo de superación y triunfo de la vida. Agradezco al Colegio Santana por su formación académica. Gracias por acompañarnos en nuestra formación personal y espiritual, por ayudarnos a crecer como personas llenas de valores y de principios. Gracias por ser una institución donde se preocupan por formar personas íntegras, con valores, disciplina y conocimiento. Gracias por enseñarme el valor de la hospitalidad, y por guiarme en un camino de fe. Gracias a la familia santanista por acogerme también, y por los valores que me inculcaron en todo este camino. Muchas gracias al Colegio Santana por darme una familia, un hogar, un lugar donde me siento acogido por todos. Muchas gracias. Buenos días para todos. Mi nombre es Eliana Jiménez Suárez Díaz. Yo soy exalumna del Colegio Santana, promoción año 1995, y el día de hoy quiero manifestar mis felicitaciones al colegio, a las hermanas del Colegio Santana, por esa gran labor que día a día ellas están haciendo por nuestros hijos. Muchas gracias, que Dios las bendiga y las siga iluminando en este camino de formación, de principios, de valores, para con nuestros hijos. Que el Señor las siga bendiciendo, y muchas gracias por todo. Hola, soy Mayra Durán, egresada de la promoción 2007 del Colegio Santana. Para mí es un honor estar aquí acompañándolos en este aniversario, y esperando que cumplan muchísimos años más. Agradezco los años que viví en el colegio, en compañía de mis profesores, y de mis amigos, en la promoción 2007, con quienes fui muy feliz, y aprendí a ser una mejor persona. Feliz cumpleaños, y los quiero mucho, que sea una gran celebración. Un cordial saludo y especial en el cumpleaños 47 del Colegio Santana, de la exalumna Silvia Juliana Núñez Aristizábal, quien realmente aprecia haber estudiado en la institución, gracias a las hermanitas, y a la coordinadora Gloria, que todavía está por ahí, que con sus esfuerzos, con su gratitud, con su dedicación, nos formó a nuestra promoción de manera muy especial. Gracias. Hola, mi nombre es Ángela Sandoval, soy exalumna del Colegio Santana, y fui personera en la promoción 2017. El día de hoy quiero enviar un saludo a toda la comunidad santanista, y unas inmensas felicitaciones por estos 47 años de labor institucional, al lugar que me vio crecer y me acompañó durante 11 años, al cual fue mi segundo hogar por mucho tiempo, y por ello le guardo un gran cariño. Sé que estoy lleno de personas maravillosas, que brindan día a día lo mejor de sí mismos, y nada, un saludo, un gran abrazo, y feliz cumpleaños. Hola, en el día de hoy quiero, de parte de toda la promoción 2018, dar un saludo al Colegio Santana, la que fue nuestra casa por tantos años, y que hoy cumple 47 años de vida y de entrega a la educación de muchos niños y jóvenes. Un saludo para todos. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Juliana Bautista, yo soy egresada de la promoción del año 2010, ya hace prácticamente 10 años me gradué del Colegio Santa Ana, y bueno, tengo esta oportunidad y este gran espacio para desearles un feliz aniversario nuevamente, este año con un poco de cambios, pero pues no hay que olvidar, no hay que dejar pasar estas fechas, y pues obviamente agradecerle al colegio y desearle que siga siendo esa institución educativa a que nos forma en valores a cada uno de nosotros, parte de lo que es hoy en día, se lo debo a todo lo que aprendí en mi colegio, y bueno, y todas las personas que conocí, y mis mejores amigos hoy en día también son del Santa Ana, entonces, pues nada, chévere tener este espacio para compartir con ustedes, y para enviarles un mensajito y un saludo muy especial a todos ahorita, a todo el cuerpo de docentes y hermanitas que siguen formando el colegio, y pues a todos los estudiantes que están ahorita, que aprovechen mucho esta oportunidad y se gocen esta época, un abrazo muy grande para todos, un saludito.